Bolívar 24-7 Radio Respiramos nuestra pasión Es un jugador que está consolidando ahora Que está entrando bien en los partidos Está haciendo la diferencia Pero que es una cosa que es difícil explicar Acontece con él Pero que ahora tiene que recuperar bien Está con la familia Y nosotros también vamos a estar apoyando Sí, tenemos bastantes jugadores de calidad Pero que siempre que perdemos uno Difícil porque queremos que todo esté disponible